Hola, soy Romina. Espero que ustedes y sus familias se encuentren bien. A continuación les presento lo que sería la clase de Europa. Hoy vamos a ver el fascismo italiano. ¿Quién es el fascismo italiano? Pero primero lo que vamos a hacer es ubicarnos en Europa, específicamente en Italia, entre los años 1919 y 1945. Es una etapa que también es conocida como periodo de entreguerras. ¿Por qué de entreguerras? Porque se da entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. En esta etapa en Italia surge el movimiento fascista. También aparece una versión alemana conocida como nazismo. El surgimiento de estos movimientos significó un retroceso en el liberalismo político que se ejercía en Europa. Este liberalismo político proponía una forma de gobierno con los siguientes principios. Con una soberanía nacional, una constitución y la separación de sus poderes. De acuerdo con esto y contestando a nuestra pregunta, ¿qué es el fascismo italiano? Podríamos decir que el fascismo es un movimiento ideológico y político que aparece en Europa en el periodo de entreguerras. Entre las características del fascismo encontramos las siguientes. El nacionalismo es la justificación ideológica del fascismo, la defensa de la nación como unidad, así como de superioridad. Se vincula estrechamente con la ideologización de la familia como núcleo de la nación. Oposición al capitalismo y al comunismo Del capitalismo, el fascismo rechaza el valor de la libertad individual. Del comunismo, rechaza el principio de la lucha de clases y la reivindicación del proletariado. El Estado es, por lo tanto, el único garante del orden y la única autoridad. El corporativismo El fascismo promueve el corporativismo, es decir, el sometimiento de todos los intereses laborales y económicos a un sindicato único que recibe instrucciones del gobierno. El racismo El fascismo incluyó el racismo como parte de sus postulados nacionalistas. La raza aria era superior a las demás, lo que supuso la persecución y el exterminio de otros grupos étnicos, como ser judíos y gitanos. El personalismo El culto a la personalidad del líder carismático es esencial del modelo fascista, el cual requiere de una única voz a quien seguir. El autoritarismo Los actores políticos deben subordinarse a las líneas de pensamientos oficiales, así como las prácticas promovidas por el Estado. Militarismo Para hacer posible el ejercicio de la autoridad totalitaria, el fascismo refuerza el ámbito militar y promueve todo su símbolo, propiciando a la vez el temor y el culto a la autoridad violenta. Totalitarismo El Estado domina todas las áreas de la vida pública y privada, ejerciendo férreos controles en todos los ámbitos. Ilegalización de la oposición Toda forma de oposición es perseguida, lo que implica su ilegalización. El fascismo promueve la conformación de un partido único de gobierno. El control de los medios de comunicación y de la educación Tanto los medios de comunicación como los programas educativos son controlados por el Estado, quien determina qué tipo de contenido se distribuye o se censura. Solo los valores del fascismo pueden ser divulgados y promovidos. Esto implica que el fascismo depende de una propaganda eficaz. ¿Pero por qué surge el fascismo en Italia? Cuando termina la Primera Guerra Mundial, Italia se encontraba en una situación económica crítica. Esta crisis trajo consigo pobreza, hambruna, falta de trabajo. Era un país totalmente destruido. Por ende, había que ver la manera de salvar la situación. Para entonces, aparece una figura muy importante en lo político, como lo fue Benito Mussolini. Benito Mussolini posee ideales socialistas, pero algo pasa para que cambie sus ideales por una conducta más autoritaria y para ser el partidario de un régimen más autoritario como lo fue el fascismo. ¿Quién era Benito Mussolini? Benito Mussolini nació en Forli, Italia, un 29 de junio de 1883. Fue hijo de Alessandro Mussolini y Rosa Maltoni. Estudió docencia y fue encarcelado varias veces por agitador. En 1914 fue expulsado del Partido Socialista por apoyar el ingreso de Italia en la Primera Guerra Mundial, en donde se enroló y peleó hasta quedar herido. En 1919 creó lo Fachi di Combatimento, para combatir a los comunistas y a los anarquistas. En 1922 organizó casi de forma teatral la Marcha sobre Roma, para forzar la renuncia del gobierno constitucional e imponer el suyo. Miles de fascistas arreglados con sus característicos uniformes, las camisas negras, marcharon desde Nápoles hasta Roma. Por ese entonces, el rey de Italia, Víctor Manuel III, sabiendo que el ejército apoyaba a Mussolini y pensando en que se podía desencadenar una guerra civil, decide ceder el poder al líder fascista. A partir de aquí, comenzaron a desencadenarse numerosos hechos característicos de un gobierno autoritario. Ese mismo año, Mussolini decidió disolver el parlamento, la usuró las publicaciones opositoras y el rey pasó a ser una figura simbólica, ya que el duce o líder asumió totalmente el poder. En el año 1937, firmó con Alemania y Japón el pacto anticomunista, que dio como resultado el eje Roma-Berlín-Tokio. En 1938, ocupó Albania y así selló su pacto de acero con Hitler. Así, Mussolini subordinó su política exterior a la de la Alemania nazi e intervino en la Segunda Guerra Mundial como aliado de Hitler. Durante la guerra, el sur de Italia fue invadida por los aliados estadounidenses y británicos, que en 1943 desembarcaron en la isla de Sicilia y aceleraron el desplazamiento de Mussolini del poder, que había sido derrocado por un golpe de estado interno organizado por el propio rey y por miembros del círculo fascista. El duce fue arrestado y se exigió el restablecimiento de la autoridad a la corona, que negociaría la paz con los aliados. Luego, Mussolini fue rescatado por paracaidistas alemanes y respuesto con autoridad en el norte de Italia, que no había sido ocupada por los aliados. Finalmente, en 1945, Benito Mussolini fue capturado en la frontera con Suiza por guerrilleros italianos cuando intentaba escapar vestido de alemán y confundido con soldados alemanes. Un final trágico para Mussolini, ya que éste fue fusilado. A continuación, para ir cerrando un poquito la clase, les dejo un mapa conceptual con puntos claves sobre el fascismo. Después de haber visto qué es el fascismo, te propongo que realices las siguientes actividades. Como actividad número uno, van a explicar qué es un régimen fascista. En la número dos, por qué surge el fascismo en Italia. En la número tres, quién fue y qué hizo Benito Mussolini. En la número cuatro, van a realizar la ubicación geográfica. En el punto número cinco, según las características que están en el video sobre el fascismo, me van a explicar si creen que hoy en día hay ciudadanos con estas ideologías fascistas, y van a expresar cuáles. Y como actividad número seis, consideran ustedes que en la actualidad se da el fascismo, ¿por qué?